Chico, es hora de contenido, claro que sí, vamos allá A ver si salió algo interesante, hombre Vamos a ver, vamos a ver, chicos Ustedes me dicen si hay algo extra, aparte de... Ahí está David, mira, ahí está David Y Lukita, ahí está, ahí está Lukita y David, ojo Ahí está Lukita y David, vamos a ver Primero voy a CBC, ah, y otro más A ver Luka, David y Luquevacchio, la puta madre, este es de la bundes, viejo De la bundes y... Y Pandep, y Pandep, chico, pide una plantilla Pide una plantilla 85, sin química, sin if ¿Qué es esta locura? 4-4, 1-84, zurdito, la zurda mágica Tiraco, chico, tiraco Es lo único que necesito Es lo único que necesito, viejo Tiro colocado, no, 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 no No, chico Increíble que siga teniendo pelo este tipo, te lo juro Increíble Bueno Seguramente me lo hagan la otra cuenta, sí o sí Sí o sí, viejo Debe tener una pinta, amigo Ya, Pandep, no sé si sale otra cosa Pero está muy... Está muy rico, ¿eh? Y pide una plantilla, no, espectacular Y este tipo Que da la ficha ahí Un Megapack La ficha Y el Megapack arro Liga mínimo 4 Fue el mismo país Máximo 5 Bueno, aquí estamos en problemas, chicos Aquí nos vamos a demorar Voy a poner de una Esto es desgraciado Ahí Bueno, Luquita también Es buena carta, no sé si estará caro Ah, pide 95 de química, chuta Chuta ¿Tendrá la entrada de in-game? Eso mismo me pregunto Es buena pregunta esa Esa es muy buena pregunta No sé si me va a dar la química Ganchute Creo que no Guardia, un club más encima aquí Me pide Bueno, este yo creo que lo hacemos después Si no me demoro 20 años Y un gol de Sonaldo maravilloso ¿Cómo quedó a dos? O sea que cobraron el gol Chuta Bueno, zona de justicia divina Vamos Antes de abrir los sobres, chicos Hice la mague Vamos a ver las cartitas Luque Baggio, Modric Y asunto Luka Tres puntitos más Le subieron mucho en ritmo No le cambiaron nada de estrella Medio-medio Pero le subieron mucho en ritmo 12 puntos de sprint Quedó con tiro decente Para pegarle afuera El pase sigue siendo espectacular El regate también Defiende mucho más 8 puntitos 12 puntitos más Uy, amigo Le subieron bastante Tiene 12 más en percepción defensiva Quedó pero espectacular 91 energía Y el regate es una locura Quedó muy bueno No me pregunten Si fui a votar en pleno video Para YouTube Pues chicos A ver ¿Quién es el otro desgraciado? Luque Baggio ¿Quién es el otro? A David Luque Baggio 85 de media Uy, amigo 96 de ritmo Zurdito Medio bajo Un 87 Con esa agilidad Se siente Se siente Adama delincuente Me compraste Me compraste Palo de corazones Palo de corazones Palo de corazones Palo de corazones Muchas gracias Daniel Es muy alto Pero vean La agilidad El balance El regate Contra el de balón No me acuerdo Que body type tenía Pero si tiene body type delgado Olvídate Esto es una locura Por banda Está Está rico Está rico este tipo Va a ponerlo ahí No creo que sea caro Y David Chuta, ¿dónde está? ¿Cómo se llama El desgraciado? ¿Jonathan o no? Jonathan ¿Cómo se escribe Jonathan? O es Jonathan No más Aquí está Hay dos puntitos Más no más Bueno igual Le suben mucho Estas cartas Y no le subieron Skill Alto, alto Pero le subieron Mucha aceleración Ojo El tiro Espectacular Cinco piernas malas No se olviden Buen pase Regate maravilloso Le subieron Nueve puntos más De balance Y la recibía Se la aumentaron Para que el físico Se viera más Pero bueno Está rico Está rico No te lo voy a No te lo voy a negar Tiene buena foto También Este yo creo que va a ser Ocupado por algunos Pro Que no tienen Mucha Mucha plata Puede ser Está buena la carta Está bueno No le subieron Skill Igual es un Un punto Bajo Bueno Vamos a abrir Los sobracos Tenemos aquí Sobracos Uno nunca sabe Chico Uno nunca sabe Vamos allá Me salió Tan suave Espectacular Tan suave Dicen que es buena Esa carta F Robertson Recomienda No hay más Por supuesto Por su pollo Pandep Pandep Ya lo vimos Nachito Es lo primero que vimos Me lo voy a hacer La otra cuenta Sí o sí Sí o sí Chiguelo Taberato Pandep Es que yo creo Que es una carta Esa Para ocuparle Un fin de semana Y después Te aburre Después más Encima viene Ibra Aunque juntarlo Los dos Estaría Espectacular Aquí me haré Pandep Pero en la otra cuenta Pandep SBC Para los que van llegando Salió Pandep SBC 85 de media Carta con mucho tiro Zurdito Ritmo decente Y bueno Los oracos La verdad No estamos teniendo Suerte En esta cuenta Hace rato No debe ser Un caminante De media alta Que no sea Courtois Bueno En la mugre Chico Recapitulando Salió Ojo Salió Luka Modric Luquevacchio David El de la liga francesa En sobre Y Salió El desgraciado De Pandep En SBC Epidemia 85 Y salió La fichita Esa De De esas cartitas negras Con un mega pack Ya ahí está 88 de media Tiene buena media Ahí está El chicuelo Que no se nos dice